Yo pregunto a los presentes si nos han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca bromeza de usted Y si las manos son nuestras después de lo que nos dé ¡Adesarambad! ¡Adesarambad! Que la tierra es nuestra, suya, de Jesús, de Pedro y María, de Juan y José ¡Arriba, chile! Si molesto conmigando a alguien que no quiera ver Le aseguro que es un gringo, un dueño de este país Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Y si las manos son nuestras, no es todo lo que nos dé ¡Adesarambad! ¡Adesarambad! Que la tierra es nuestra, suya, de Jesús, de Pedro y María, de Juan y José ¡Adesarambad! 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 Que la tierra es nuestra, suya, de Jesús, de Pedro y María, de Juan y José ¡Adesarambad! ¡Adesarambad! ¡Víctor Jara, prestante! 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 Gracias por ver el video